Jajaja Después del golpe de... Después bueno, después Present by He El pecho de Gran tarde El pecho de Gran tarde Pero, tanto dentro de lo posible Medio oliva Jajaja Bueno, ahora tenemos un caso extraño acá No va a ser bastante Una de las de la J Me parece, es una de Berajot Que da Yacoba a los hijos Dice Nahash Aleh Berech La serpiente Subió Al camino A ver, claro Donde está el Fosu Donde está el Fosu Ahí viene Ismaq Israq Ben Rahel Estrada Lea Bat Rosa Y mi mamá Seguro Donde está el Fosu Donde está el Fosu Donde está el Fosu Margarita Margui Bat Frida Muy bien Reset Bajín 49,17 49,17 Es decir Está bendiciendo a los hijos Yacob está bendiciendo a los hijos Dan Yadín Amó Que a Jaj Yisrael Dan Que viene de Din De Juicio Él va a juzgar Al pueblo Como una de las tribus de Israel Y dice Y de ahí dan Nahash Aleh Berech Va a ser como una Nahash En los juicios Que va a ser Investigar Que va a Entrar Como la Nahash Como la víbora Pero acá va a hablar de otra cosa Va a hablar de víbora Será el tipo de gente Muy bien Cuenta acá Que cerca de Un Una escuela Había Había Un Plantas que crecieron mucho Ahí Cerca Cerca de la De la reja De la escuela Crecieron plantas Acá Se van a crecer Arbustos Crecen Y en algunos lugares crecen Puff Sin parar Y sin agua Sin agua Sin agua Yo lo veo con toda la ruta Hay cañitos No, no, no La ruta no hay cañitos La ruta no hay cañitos La ruta no hay cañitos Bueno Pero en algunos lados Yo veo que crecen Bueno, acá Al lado del Betsefer Acá al lado de la escuela Empezó, creció Una planta Creció Se multiplicó Creció, creció, creció Y qué pasó El Menahel El director de la escuela Él tenía miedo De que se produzca un incendio ¿Por qué? Porque era el lugar Donde estaban los chicos Ahí jugando O cerca de las aulas A veces las aulas Son prefabricadas Son caravanes Y eso se puede prender Fuego muy fácil Los chicos los prenden A propósito Y también Los chicos los prenden Las tachas basuras ¿Qué prenden detrás? Las plantas Claro Sí, bueno En casa también Nosotros tenemos La parte de las Aquicot Las partes de las ruinas Detrás de mi casa Sí Y cuantas veces Los chicos prendieron todo ahí Los bomberos Los bomberos no venían No entraban Dejaban que se queme todo Se quemaban Se quemaban Se quemaban todo Se quemaban todo Después teníamos un paisaje Por dos o tres semanas Todo negro Hermoso Acá viene enseguida Los chicos Los chicos vienen quemando Sí, jugando Sí, jugando Los vecinos llaman Los padres Los cuidan mucho Sí Sí Bueno ¿Qué pasó? El director de la escuela Tenía miedo De que De que No nos salvamos nunca El ruido Nosotras Yo pensé que hoy teníamos silencio para hablar Bueno, no importa Vamos a tratar de gritar un poco más otra vez Muy bien El Menael El director de la escuela Tenía miedo De que se produzca De que se produzca un incendio Tenía miedo de que se produzca un incendio Y entonces Habló con la municipalidad Pero nadie le dio Ni cinco de corriente Como vamos a hablar fino, ¿no? Sí No le hicieron caso No le prestaron atención Todo lo que él decía Nadie se ocupó de nada Él tenía miedo Que se produzca un incendio Que pase algo Un chico puede quemarse o algo El vareno Entonces Como nadie Nadie le prestó atención A la sospecha de él De que se pueda presentar un incendio Él decidió Hacer algo Para que le presten atención ¿Qué hizo? A ver Un día agarró Y llegó a la municipalidad Todo Con 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 cara de pánico Con cara de susto Dijo Vi Ahí Con mis ojos Vi Una víbora Dice Ematani ¿Cómo se llama la víbora? Cobra No, cobra Hay otra más Yerrara 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 Sí, pero hay otro nombre Porque acá la llama Imtani Imteni El víbora de los pies Bueno, una víbora muy peligrosa la vio Que andaba por ahí arrastrándose En el bosquecito ese Que está cerca de la escuela O sea, se formó como un pequeño No es un bosque Pero bueno Un árbol de frondosos ahí Arbustos frondosos Que se formaron ahí Y que él dijo Ver que vio una víbora ahí Una víbora muy, muy grande Entonces, ¿hasta cuándo Ustedes van a ser tan indiferentes a todos? Cuando dije que se podía producir un incendio Nadie me hizo caso Ahora que hay una víbora Entonces, esto sí Esto sí les... ¿Cómo se llama? Esto llamó la atención Y en seguida Gente de la municipalidad Especialistas Ellos fueron Con seriedad A ver el tema ¿Y qué hicieron? Cortaron toda la... Cortaron todo el arbusto ese Dejaron todo pelado Muy bien Muy bien Después de eso El director Hizo un balance De lo que... De sus acciones Y dijo Tal vez Tal vez hice algo fuera de la ley ¿Por qué? Porque mintió Él no vi ninguna víbora Él no vi ninguna víbora Él lo hizo para llamar la atención ¿Pero para salvarlo? ¿Pero para salvarlo? Bueno, por eso Bueno, por eso Dice Él decidió agarrar Y preguntarle Al rab Silverstein Dijo ¿Acaso Pasé por... Por... Por una... Una prohibición de mentir? Porque yo no vi ninguna víbora Pero... Como yo tenía miedo Que se produjo un incendio Y esto ya me estaba molestando mucho ¿No sabía lo que hacer? Entonces... ¿Qué contestó Raph Silverstein? ¿Qué pudo haber contestado? A ver... Yo... Para mí... Es una buena acción Él está defendiendo la... Porque de buena fe Hizo una mentira de buena fe Para salvar... Vamos a ver que este es Raph Silverstein Vamos a ver hasta dónde se puede mentir Y hasta dónde no No... O sea, sabemos que es una mentira piadosa Digamos... O es una mentira para... Para... Porque... Claro... Pero ahora Raph Silverstein va a poner otros puntos en cuestión Dice así... Dice... No solamente... Acá se trata del problema de mentir Dice... Acá también hay problema de... Robo De robo... Y de... Y de... ¿Cómo se llama? Despilparro Dice acá... Bisbus Despilparro de dinero Del... 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 De la gente... Porque la municipalidad... Trabaja con el dinero de la gente... ¿No es cierto? Entonces... El dinero de la gente es para una cosa que... No es segura... O sea... Él tenía una sospecha de que podía producirse un incendio... Pero... Dice acá... Me parece... Que el director... Él tenía que haber... Primero... Hablar... Haber hablado con un especialista... Él puede sospechar que eso puede producir un incendio... Él tenía que hablar ahora por ejemplo con gente... Con los bomberos... Bueno... Pero se ve arbusto... No se ve... 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 Claro... Bueno... Pero... Bueno... Ya sabemos... Pero dice... Él tiene que hablar con gente de bomberos... O con algún... O algún cuidador de bosques... Pero no es que fueron a verlo... A los bomberos... Que fuera a ver un... No, no, no... Él fue a la municipalidad... Él fue directo a la municipalidad... A decir que acá... Se puede producir un incendio... Que vengan... Y que salgan esto... Y por prevención... O sea... No está mal... Bueno... Pero... Tenías que haber ido a ver... Tal vez a los bomberos... O a algún especialista... En incendios forestales... O a algún guardabosque... O alguna cosa por el estilo... Dice... Que ellos le aseguren... Los de... Los de la municipalidad... Vieron cómo es... ¿La municipalidad qué saben? Es buena... No está... ¿Qué se le... Un bombero... Un bombero... Un bombero... A veces sabe... Dónde se produce un incendio... Y dónde no... Dónde hay... Bueno... Entonces... No... Pero él tenía que... En la municipalidad... En la municipalidad... Seguro que van a hacer un incendio... O sea... Pero seguro que van a hacer un incendio... Porque se van a poner a comer... Un azah... El azah... El azah... Todo ese es un tipo... Que se puede... Pero se van a poner... Pero espera un poco... Si van a poner a comer... Un azah ahí arriba del arbusto... Y se va duro... No... Pero eso en Argentina... Ya... Le digo... Es fin... Eso... Eso es en Argentina... El azah... El azah... El azah... El azah... El azah... Es para los perros... No... ¿Qué sobra? Había carnes de primera. Bueno, 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 bueno. Bueno, acá dice que tenía que haber ido a un especialista para que le asegure que se podía producir un incendio. Un especialista. Entonces, si sabía que se podía producir un incendio, entonces podía él, podía decir. Podía decir, entonces no había problema de robo. Y él sabe que se va a producir un incendio, tiene la seguridad que se puede producir. Entonces podía haber dicho eso. Pero, dice más acá. Dice, de la misma forma, hay casos y casos en los que se puede cambiar la verdad. Cuando hay, por ejemplo, cuando hay un caso de peligro, como en este caso, hay un peligro de que se desate un incendio. O, lo mejor, sería decir algo que tenga dos formas de ver. ¿Cómo qué? Por ejemplo. Dice, como está escrito en el libro de Hossa de Kim, está escrito al final del, hay una parte que habla sobre la mentira. Él dice, todo lo que se permitió, todo lo que los hajamín permitieron cambiar la verdad para decir mentira, si una persona puede hacer algo para no mentir, es mucho mejor a que mienta. Lo mejor es hacer algo que no llega a ser una mentira. Por ejemplo, le trae un ejemplo. Dice, acá se podría aconsejar que él, este hombre, en el lugar donde está la planta esta grande, que ponga una víbora de juguete. Momento. Momento. Y que la mire. Entonces, ahora que vaya a la municipalidad, y que diga que vi una víbora. ¿Vi una víbora o no? Sí, es verdad, pero para... Vi una víbora de juguete, pero él no sigue. Pero en momento, él no sigue. Él dice, vi una víbora en las plantas. En las plantas. Está bien, ni una víbora de juguete, no importa. Vi una víbora. Sí. Esta es una forma de no mentir. Está mintiendo. No está mintiendo. Vi una víbora, pero, él lo hace, ¿por qué lo hace? Otra vez. Lo hace porque se puede producir un incendio. Cuando él dice que se va a producir un incendio, no lo hace en caso. Entonces, él agarró y después dijo que vi una víbora, pero en realidad no vió nada. No, no. Entonces, esto es una mentira completa. Sí, seguro. Completa. Ahora, si él pone una víbora de juguete, y dice, vi una víbora. Pues tampoco es una víbora que va a morder. Seguro que no. No importa. No importa. No importa, pero es una víbora. Sí. Entonces, ahora no, no, la boca no miente. Vi una víbora. Está bien, no miente. Es una jugadita. Sí, yo no voy a estar contra el rabo, yo no sé, pero puedo opinar. No, esto no lo dijo Raul Silberstein, esto lo dijo Orojosa de Kim. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Esto lo dijeron que una forma de que de la boca no salga la mentira. Que de la boca no salga la mentira. Está bien, se podría, se podría decir, se podría mentir. En este caso, se podría mentir y cerrar la situación. Si yo estoy seguro, estoy seguro, que, ¿se puede pronunciar? Seguro no existe. No, 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 pero yo voy a un especialista. ¿Seguro para eso? Muy bien. No, no, pero yo voy a un especialista y me dice, esto es muy peligroso. Si yo digo que es muy peligroso, yo no sé nada, yo que tengo que, yo que sé de árbol. Perdón, eh, y de Mosai. Está bien, pero yo, vos me contaste de que venía el especialista para ver los cambios. Bueno. Ah, y los especialistas saben poco y nada. Un cirujano sabe. Está bien. Bueno, ahora, digamos, viene una persona especialista y vio que es peligroso y que puede producir un incendio. Entonces, ahora él podría mentir. Puede mentir. Puede mentir. Pero si agarra y pone una víbora al juguete y dice, vi una víbora, entonces ahora ya la boca no está mintiendo. Y es algo mejor que decir, vi una víbora cuando no vio nada. Por más que sea de juguete, por más que sea de juguete, no importa. Pero es muy infantil todo el argumento. Es infantil. Mire, yo sé una cosa, yo con los chicos, con los chicos eran chiquitos en casa. A veces, hay gente que llama. Ahora no, ahora el teléfono de casa lo cortamos. Yo tengo el celular a quien quiera atienda, a quien quiera no atienda. Pero antes sonaba el teléfono de casa y yo no quería atender, no quería atender a nadie. ¿Tengo derecho? Sí, tengo derecho. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Si mis hijos dicen no puede atender, no, pero es importante. Entonces, ya me vienen a ver los chicos, es importante. Él dice que no puede atender y yo tengo que atender. Porque si ya empezó el teléfono de casa, porque dice que es una mentira. No, si él dice que no puede atender. El otro dice, si yo quiero hablar con usted, para mí es importante, aunque no sea importante. Para mí es importante. Y el otro insiste porque quiere hablar y yo no quiero hablar. Entonces, ¿yo qué hacía? ¿Yo qué hacía? Por sonar el teléfono, ¿sabes qué hacía? Salía de mi casa. Decía que no estoy. Y no estoy. Espere, salía de mi casa. ¿Estoy de mi casa o no? Es infantil. No, salgo de mi casa y el chico no miente. El chico no miente. No está en casa. Papá no está en casa. Chau. pero lo veo que está. Se fue. El papá dijo que salió. Salió, papá salió. Listo. Y pero así no miente. Te llamo las 80 veces y salí afuera. No, no, salió. No, no me llamo las 80 veces. Son dos o tres. Me importa, pero una vez que te llamo ya, yo también voy a un loco. Yo me voy a un loco. Yo no lo aguanto. ¿A quién? Cuando una persona lo llame y dice... El teléfono no aguanto que me hagan. Y si dice, está estudiando, eso importa, es importante. Y le va a interrumpir. No quiero que me interrumpan ahora. Entonces yo saco a la puerta y saco con el libro. No, saco con el libro. Se sigo estudiando. Saca con el libro y dice que no estoy. Y no estoy. No estoy. Cerré la puerta. No estoy. Chau. Listo. Así no está mintiendo. Así el chico no aprende a mentir. Y el chico le dice, papá dice que no está. ¿Qué? Eh, papá dice que no está. Papá dice que no está, no. Pero si papá salió, papá salió, listo, papá no está en casa. ¿Termina? De esa forma no miente. Salió a propósito. Está bien, salió a propósito, pero salió. No cierra. ¿Cómo no? ¿Por qué no? No, 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 no. Espere, yo, ¿qué hace con una, es como el caso del incendio? Igual que el caso del incendio. Yo tengo un incendio, se puede producir un incendio y nadie hace nada por apagarlo. Nadie hace nada por prevenirlo. El hombre dice que vio una víbora y ahora todos salen corriendo a sacarlo. ¿Qué comerciante no miento alguna menina? No está mal. ¿Por qué se llama piadosa? ¿Por qué miente para conveniencia de él? Y seguro. No es piadosa. Y bueno, no es piadosa. Está bien, y bueno, que no, saquemos la parte. No es piadosa. El comerciante está pitado por el interés de él. No es piadosa la mentira. Y eso no es piadosa. Bueno, pero es bien. ¿Por qué está bien? Bueno, Ya, 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 vamos a terminar lo que dice Rocío. Yo pensé que iba a ser cortita esta, mire, ya lo hacemos larga. No, pues se puso porque se reloj. Yo la relojé un poco. No, pero es que es así, yo me acuerdo. Yo nunca le dije a los chicos decirle que no estoy. No, eso no. Eso no lo oculta. Le salgo afuera y ahora papá no está. Ahora papá. Es que, ¿qué pasa? Hay gente, hay gente que llama por teléfono y quiero hablar con usted. Si usted le dice que está en el baño, bueno, yo espero que salga. Si usted le dice que está estudiando, no, que me atienda. ¿Cómo que está estudiando? ¿Qué quiere decir que me atienda? Esa gente es pesada y que no puede con esa gente. No puede, no puede. ¿Hay sentación o no? A patadas, ¿no es cierto? Lamentablemente. Igual es una otra vez. Igual es una otra vez, igual es otra vez. Entonces, papá salió y no sé cuándo vuelve. Llámale a las 10 de la noche. Listo, terminó. ¿Ya está? Y a las 10 de la noche en punto va a llamar. Será que uno ve mentiras, pero dos tiras. Esas son 10... Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Si yo le digo al chico, decirle que papá no está, y papá está... No, eso no. Yo le enseño a mentir. No, eso no. Ah, esa fue, esa me gustó. En cambio, si yo me fui, si yo me fui, no, no es lo mismo. Indirectamente, se fue. Papá no hace eso con todo el mundo, lo hace con gente que molesta. No, no, está bien. Ahora no hace falta, porque no hay teléfono en la casa. Es decir, papá, eso uno le enseña a mentir, eso sí que no se puede. Seguro. Eso no se puede, no se puede. Es lo peor que hay. Después, ¿cómo le enseña a decir la verdad? ¿Cómo le enseña a decir la verdad después? Por eso mismo, Una vez que le enseñó a mentir, ya no se, ya lo enfermó. Esa me dice. Lo enfermó al chico. Exactamente. Ya le enseña al chico que se puede. Que se puede. Claro. Ahora sí. Muy bien. Ahí estoy de acuerdo. Eso me gusta. Muy bien. Lo mismo dice en la guemarancia, Shavuot trae que cuando hacen prometer a una persona en el Bedín, ¿qué le dicen? Dice, a una persona hacen prometer. Y no le dicen que él promete, que él promete según su voluntad. Dice, él está prometiendo en nombre de Hashem y en nombre del juzgado. ¿Para qué? ¿Y por qué le dicen así? Dice, hay una, hay una, hay una guemará que dice, hay un, un tema que se llama Mishun Caña de Raba. Caña de Raba es algo de, una compra de Raba. y explica, y explica Rashi, dice, por ejemplo, una persona deposita, a ver, esto me metí en lío, pero, no lo sé, a ver esto. A ver, está el tobea y está el tobea y está el nidba. O sea, está la persona que, en un juicio, está la persona que demanda y está el demandado. Entonces, acá dice que, uno deposita en el demandado una determinada cosa, el demandado deposita algo en manos de él que demanda. ¿Sí? Y le da monedas y dentro de este, una caña, le dio una caña. O sea, el demandado le dio una caña al que demanda y puso monedas dentro de la caña. Dice, y ahora promete en el Beddín que él le devuelve, le devuelve al que demanda, le devuelve las monedas. y después de prometer, él va a tomar de vuelta la caña. como esto pasó delante de Raba, lo llamaron la caña de Raba, porque una caña fue lo que estaba en cuestión. decimos acá, que y lo la haya nishva al dat de lo hay ta se wato shakri. parece que él mintió, porque él dijo que él dijo que entregó una caña con monedas y después le llevó la caña sin monedas. Pero él no entregó nunca una caña con monedas. Él le está pidiendo las monedas que estaban dentro de la caña de vuelta. entonces dice si él hubiera prometido no delante de una persona, hubiera prometido delante de un juzgado, hubiera prometido en nombre de Hashem, él no hubiera mentido. Dice lo mismo, dice en nuestro caso. Una persona, una persona puede decir que vio una serpiente y pensar en que vio esta serpiente y juguete. Dice, esto, ¿para qué? Para para alivianar la mentira. Dice acá. Es una mentira, como usted dijo. Es una mentira. Una persona, si él dijo vio una serpiente y no vio nada, es una mentira grosera. Si él pone una serpiente y dice vio una serpiente, es una mentira más liviana. Es mentira también. Es mentira. Es mentira, pero es adornarla, es adornarla. Seguro. Acá dice, esto es para es para alivianar la prohibición de mentira. Dice acá. Para alivianar. De alguna forma, él dijo de la boca de él salió la verdad. Vio una serpiente. Nada más. Sí, es verdad, pero a mí no me cierro. ¿Está bien? ¿Está bien? Para mí, ojo, ojo, yo no me estoy confundiendo. todo tiene, escúchame, en la de maravillia hay discusiones, ¿no es cierto? Digo, diguemure, parís, parís, en el griego parís, se discute, pregunta, pregunta, ahí está, ahí está, es la misma palabra, mire, parís, es la misma pregunta, es la misma palabra, frey, es la p, es la rey, la yud, y la gímel, frey, frey, la t al final, ah, frey, una t al final, frey, la gímel, y la t. Está bien, en hebreo es parís, parís, es pey, rey, yud, se, más o menos igual, muy bien, dejamos la mentira y la verdad acá, no, por eso, no sé, a veces uno, 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 se cree que, no se le, cosas, no, pues yo me meto acá, no sé, pero yo no le viene a un raro de afuera, y viene a hablar, a hablar, y uno escucha todo lo que dice, es sagrado, no es, y ahí está, de maíz, porque uno, cada uno tiene su cerebro, un poco más, seguro, uno puede dar su opinión, pero a veces hay que, a veces cuando, está bien, si había un raro, y el raro tiene cierta autoridad, tal vez hay que preguntarle a un raro más grande, a ver cómo es la, cómo es el asunto, no, pero el raro, si lo hacen en el tema de esto, el tema de estas cosas es muy, es muy, es muy, y bueno, es que justamente, los sabios dicen, los sabios dicen, que, que nosotros, no, no, los sabios dicen, la Torah dice, y la Gemara también, que la, la mentalidad de la persona, que, que es diferente la mentalidad, del rab grande, al pueblo, nosotros pensamos de otra manera, ellos llegan a pensar, llegan hasta una profundidad, que nosotros no podemos llegar, así dicen, así se la dimuna, pero así, más o menos, en el tema cotidiano, diario, ahí tenemos que, podemos opinar, sí, podemos opinar, pero a veces, seguro que sí, seguro que sí, pero hay cosas que, hay cosas, seguro que sí, pero acá ellos ponen la prueba, en la Gemara, o en el, o en los escritos, buscan la prueba, ese es el tema, hoy estaba comentando, con mi señora, había un vecino, yo era genial, yo era más o menos, yo era un vecino, tenía un vecino, él tenía, vamos grabando, hable más fuerte, un tío, tenía, un tío rap, entonces, él me contó una vuelta, en Europa, le quiso preguntar, algunas cosas al tío, que era otro, ¿sabe lo que le hizo usted, yo? Pre-20 que es my kid, ¿qué es? Pregunta menos, ojo, hay que ver qué le preguntó, hay que ver qué clase de rap era tío, bueno, no sé, él dejó un rap, era rap, ¿sabe qué? mire, mire, yo le voy a explicar una cosa, hay gente, hay gente, que una persona, que una persona, que tiene que ir para la calificación, no, no, ese era, porque, me refiero, un tipo serio, hombre serio, ¿sabe qué? la gente, la gente que no cumple, una persona, se pone una chica así chiquitita, y se le hace un brazo, no, 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 hable, no, pero gente que no sabe, gente que no sabe, gente que no sabe, no digo, está mi quinto, pero, se cumplía bastante, en Polonia, más todavía, voy a hacer misión a la judía, y se cumplía, pero, se quedó grabado, esos temas, me gustaban de chico, aquel don, de 7 o 20 años, pero, más o menos, no sabía las cosas, 3, 20, que no entiendas, pero, por eso, yo no me agarré, no me agarré, no sé por qué, no sé por qué se le preguntó, pero, no, 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 no se le preguntó, no se le ha, contestar así un rato, normalmente no contesto, no sé, hay que ver qué le preguntó, bueno, dejamos, la mañana, el Prado de miused,